Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. La salud nos convoca para informarnos, educarnos y obtener las herramientas que nos permiten tener una vida sana y saludable. Es por ello que nos trasladamos a Emergencia 1 para informarnos sobre los conceptos de aptitudes laborales que las empresas deben tener para preservar la salud de los trabajadores. Allí nos recibe el Dr. Asadur Raúl Chetmenian, médico especialista en salud ocupacional. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar del concepto de aptitud laboral. Los médicos laborales nos gusta más decir que el puesto de trabajo no se adapta al trabajador que que el trabajador no se adapta al puesto de trabajo porque todos los trabajadores pueden realizar algún tipo de tarea y es importante establecer qué tarea puede realizar. El concepto de aptitud laboral es un concepto que tiene que ver con las capacidades físico-psíquicas que tiene el trabajador, las cuales le permiten trabajar correctamente en el puesto de trabajo para el cual se contrata sin que su salud sea afectada ni tampoco altere la salud de cualquier otro de los que lo rodea. Por lo tanto, los servicios de salud en el trabajo son los encargados, de acuerdo al Decreto 127 del año 2014, de establecer este tipo de aptitud. Es importante que las empresas contraten estos servicios, no sólo para cumplir con la normativa, sino también para bajar la sinistralidad, bajar el ausentismo laboral y crear un entorno de trabajo saludable para todos los funcionarios de la institución. En la emergencia aún no estamos para ayudarlos. Pueden contar con nosotros para contactar estos servicios. Les ofrecemos consultas personalizadas para ver la realidad de cada una de las empresas. Los esperamos. Para saber qué son y para qué sirven las hormonas bioidénticas, consultamos a la doctora Jaqueline Morales. Las hormonas bioidénticas, que comúnmente y forma muy jocosa, lo conocemos como chips sexuales, son hormonas que son, como dice el término, bioidénticas, idénticas a las hormonas naturales que tenemos en el organismo. Son hormonas que proceden de vegetales y de formulación magistral. Es decir, no son formuladas por laboratorio en formulación estándar, sino que son formuladas a base de las necesidades de cada paciente, a expensas de lo que la analítica, es decir, los exámenes que nosotros pedimos del paciente y los complementos que nosotros hacemos de acuerdo a las carencias que tiene, lo hacemos individualizado. ¿Qué sintomatología nos trae la carencia de hormonas? Nosotros empezamos a disminuir las hormonas a partir de los 35 años. Ustedes dirán, esto es increíble, si es así. Después de los 30 años nosotros empezamos a decrecer, a envejecer, porque dejamos de crecer. Y ahí empezamos a disminuir en todo, en lo articular, en lo muscular y en las hormonas también, aunque no nos produzcan sintomatología. En la mujer empiezan a surgir este tipo de sintomatología, en la premenopausia y menopausia, en torno a los 50 años, cuando es forma natural. Y en el hombre ahora se ha adelantado y se dice que la andropausia está en torno a los 40. Las consultas frecuentes que nos llegan en casos de los hombres es, doctora, fui a ir al gimnasio y la masa muscular no aumenta. Doctora, mi rendimiento no es tal, tengo fatiga muscular, la líbido me ha disminuido. Si bien los problemas de erección no son tal, sí se nota que el rendimiento sexual no es igual. sumado a la irritabilidad, a la falta de sueño, a la sequedad vaginal, en el caso de la mujer, y a la sumatoria de cantidad de elementos que disminuyen la calidad de vida en la pareja. Y eso, por eso, se le ha dado tanta relevancia como chips sexuales. Pero en sí, la testosterona, sobre todo, vamos a hablar hoy específicamente de la testosterona, tenemos la progesterona y los estrógenos, pero la testosterona, digamos, que es la hormona líder y la hormona de la juventud, la hormona que nos vuelve por lo menos 10 años atrás en lo que nosotros éramos antes, ¿verdad? Mejora la densidad de la masa ósea, mejora nuestra vitalidad, mejora nuestra energía, las ganas de vivir, los dolores musculares, articulares, eso que cuando uno se levanta y no tiene ganas de andar o le falta, como nos dicen los pacientes, el combustible. Todo esto se logra con una pequeña incisión que se coloca por arriba del cinturón, que se vuelve a renovar cada cuatro a seis meses esa colocación subcutánea, de acuerdo al screening que nosotros vayamos realizando, y se coloca en el caso de la mujer testosterona y estrógeno y en el caso del hombre testosterona. Depende la cantidad de uno y de otro, las necesidades, vuelvo a repetir, de lo que nosotros encontremos en la historia clínica. Esto es muy importante, que la persona que realiza este tipo de procedimientos, o sea una persona que esté calificada, que haya tomado cursos, que tenga experiencia. Hoy ustedes no saben lo que le está pasando, están consultando por dolores articulares, astenia, falta de ganas de hacer las cosas, una vida que se está tornando triste con depresión y quizás esta sea la solución. Aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias. Cuando realizo un servicio de color, vale hay hay o de coloración, mi garantía profesional es Metal Detox. Metal Detox es un aliado perfecto para desentoxicar el cabello, tanto de los metales no deseados, como internamente o externamente, y protegernos la fibra capilar un 87%. Por eso lo usamos para tener una mejor garantía al realizar el trabajo y es el mejor aliado para poderlo usar en el salón o en su casa. Y hoy la directora de 5 Darle Vida a los Años, la licenciada Silvina Fernández Bertegen, se refiere a la importancia de la familia y el entorno de las personas mayores. Siempre hablamos y hacemos foco en nuestros mayores, pero qué importante es también la familia, el entorno, puede ser familia de sangre, puede ser vecinos, amigos. Y quiero hoy hablar de ellos, que es la red más importante que a veces tienen nuestros mayores. Y qué difícil a veces se les hace acompañar por diferentes motivos, por la patología, por nuestros propios miedos e inseguridades, por no saber qué hacer. Y siento la necesidad de que a esa familia debe de pedir ayuda muchas veces, porque a veces nos volvemos agresivos, porque nos vemos reflejados y no queremos ver a ese ser querido sufrir o ver su deterioro. Entonces, es importante la posibilidad de buscar ayuda o de capacitaciones referidos a ellos, cómo actuar o cómo accionar según tenga esa persona mayor. ¿Qué tiene nuestro papá, nuestro abuelo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo conectar? ¿Cómo lo puedo estimular? Y también cómo yo, como persona que estoy al lado de ese ser querido, me puedo preservar para estar mejor, para darle mejor calidad y también para que el día que no esté más, no nos quedemos con algo negativo, salgamos con algo positivo, que nos fortalezca. Pero sí creo que tenemos muchas opciones, herramientas que no debemos desperdiciar para no sólo nosotros que acompañamos a nuestros mayores a tener una etapa de esa vida que nos queda, que sea linda, que sea gratificante, que aprendamos ambas partes cosas de la vida, una receta, algo, y no quedarnos con que la vejez es una etapa de la vida negativa. Es una etapa final de una vida, pero que continúa porque nos deja un montón de cosas positivas a las que debemos seguir trabajando y conociendo. No perdamos en quedarnos con no escucha, no entiende, me hace enojar, hace lo que quiere. Reformulemos y hagamos algo para acercarnos cada vez un poquito más y tener un bienestar y una calidad de vida para todos. Mejor en esos años que nos queden. Presento CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO Estamos para cuidarte. Residencial La Rochelle Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar. Rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá Residencial La Rochelle 099751800 Anote 099751800 La musculosa reductora efecto sauna es ideal para perder peso rápidamente y moldear su figura Es una prenda ligera muy cómoda que se adhiere al cuerpo estimulando así la sudoración Se puede usar durante varias horas y es perfecta para las actividades diarias hacer deporte o simplemente para usarla durante las horas de trabajo ya que no permite que el sudor salga al exterior solicitela en www.galliot.org o llame al 092-133-700 y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí en Galliot En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad GINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado www.gincopm.com.oy 095-003-670 GINCO darle vida a los años Jimena Arias especialista en diagnósticos capilares nos dice hoy cómo y cada cuánto tiempo se debe lavar el cabello como dije el programa anterior es muy importante la higiene de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello es por eso que hoy les voy a decir cómo debemos realizarlo debido a las últimas consultas que hemos tenido me he dado cuenta que muchas personas no saben higienizar su cabello de forma correcta ¿cómo debemos hacerlo? debemos aplicar shampoo dos veces primero humedecemos bien aplicamos el primer shampoo fregamos bien con la yema de nuestros dedos nunca con las uñas porque podemos generar irritaciones enjuagamos enjuagamos aplicamos el segundo y después vamos a realizar la aplicación del acondicionador o la máscara todo esto siempre con el producto correspondiente porque de nada sirve saber lavarnos bien la cabeza si no estamos utilizando el producto que corresponde a nuestras necesidades por eso es tan importante el diagnóstico previo para saber cuál es nuestra rutina diaria cuál es nuestro trabajo ya que no es lo mismo trabajar en una cocina que en una oficina sentados para que tengamos sí el producto adecuado de higiene en casa y así poder mantenerlo de forma saludable con brillo suave sano y saludable y reitero por eso es tan importante el diagnóstico previo para que usted tenga el producto adecuado a sus necesidades quedamos a las órdenes como siempre para evacuar cualquier tipo de duda o consulta y realizar su diagnóstico las terapias innovadoras en diabetes es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Natalia Miranda hola como están nos encontramos otra vez en Hablemos de Salud esta vez para hablar de terapias innovadoras en diabetes y vaya innovación hace muy pocos años en 2015 tratando de demostrar que una molécula era segura desde el punto de vista cardiovascular se descubre aliraglutide una molécula que no demostró solamente ser segura sino ser beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular para las personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular por eso vamos a hablar hoy de análogos de GLP-1 entre ellos liraglutide que es la molécula presente en nuestro país los análogos de GLP-1 les muestro vienen en forma también de lapicero sumamente amigables para poder aplicar de forma simple sencilla fácil de titular con sistema de rosca como ustedes ven aquí son hormonas intestinales que advierten que la glucosa se eleva y le dan la señal al páncreas de que produzcan insulina de esta manera logran descender los niveles de glucemia pero hacen muchísimo más que esto esta es hoy la terapia inyectable número 1 para las personas con diabetes tipo 2 es decir ocupan un lugar en la escalera de tratamiento por encima de la terapia insulínica cuando tenemos que insulinizar sí o sí y no optaríamos por un análogo del GLP-1 bueno cuando el paciente evidentemente está muy descompensado con la glucosa extremadamente alta y síntomas catabólicos como todos ustedes ya saben como la sed el orinar muchas veces el tener dolor abdominal náuseas o vómitos en otro caso el análogo de GLP-1 ofrece como les decía mucho más que descensos de glucosa ¿qué nos ofrecen los análogos de la GLP-1? primero que nada por supuesto el control glucémico pero además nos ofrecen mucho más para empezar el control de otros factores de riesgo que conviven con las personas con diabetes en alta prevalencia como la obesidad dado que este producto baja el peso corporal nos ofrecen también un control de la presión arterial y nos ofrecen también un descenso de los triglicéridos y una mejoría del colesterol bueno o HDL pero no se quedan aquí hacen aún más han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular en personas con diabetes 2 y alto riesgo cardiovascular han demostrado reducir eventos cardiovasculares mayores esto es infarto de miocardio o accidente cerebrovascular o ataque cerebral como es conocido por otras personas y con todo esto reducir ni que hablar o mejorar el pronóstico a largo plazo de las personas con diabetes y no se quedan por allí también a nivel renal disminuyen otra de las complicaciones importantes que es la aparición de proteínas en la orina que es una complicación renal precoz que todos queremos indicar es decir que una molécula que comenzó siendo solamente un anti hiperglucemiante es hoy una molécula que logra reducir eventos cardiovasculares mayores y reducir mortalidad cardiovascular es por eso que las recomendamos a las personas que hoy nos están viendo y viven con diabetes tipo 2 o tienen familiares con diabetes tipo 2 que realizan la consulta acerca de este producto con sus médicos porque este producto les va a brindar no solamente un buen control de la glucemia tanto o mejor que con insulina sino que además les va a permitir reducir el riesgo cardiovascular y mejorar su calidad de vida presentó Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte todo vehículo para circular en la vía pública debe contar con un maletín de primeros auxilios en Galeot les ofrecemos el botiquín completo premium para seguridad vial que contiene todos los elementos requeridos acorde a las disposiciones legales vigentes solicítelo en nuestra web de www.galeot.uy o llame al 092-133-700 y recuerde que en Galeot estamos para ofrecerles servicio y calidad en sus productos residencial La Rochelle centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá Residencial La Rochelle 099-75-1800 anote 099-75-1800 Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos posteriormente tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en emergencia 1 los blanqueamientos dentales con láser para no agredir la pieza dental es el tema que aborda hoy la doctora Laura Sánchez cada vez más las exigencias estéticas son mayores tanto para mujeres como para hombres y eso es muy bueno porque también la odontología se ha llornado y hay muchos muchos tratamientos para embellecer la sonrisa en esta oportunidad vamos a hablar de los blanqueamientos que si bien siempre decimos que tenemos dos caminos un blanqueamiento que se hace con cubetas en el domicilio del paciente y el blanqueamiento con resultados inmediatos que lo hacemos en el consultorio con la aplicación de un gel y la aplicación del láser eso es muy beneficioso porque el paciente en media hora ya tiene el tratamiento culminado y sale con su sonrisa renovada con más luminosidad y más blanco como le gusta al paciente lo que si queremos aclarar es que en el mercado hay muchos productos hay muchas opciones y lo que le queremos comentar es que un blanqueamiento no puede agredir la superficie del diente porque eso genera porosidad y genera un efecto rebote hablando bien claro que después es contraproducente para la pieza dental entonces si bien los blanqueamientos dentales son muy recomendados y no va a tener el paciente ningún tipo de problema tienen que ser tratamientos que con mucho cuidado se apliquen y no agredan la superficie del esmalte dental por eso es muy importante que al momento de decidir hacerse un blanqueamiento dental no duden en realizarlo pero que siempre esté bajo la supervisación de un profesional que guíe su tratamiento y que le recomiende el más adecuado para usted y el doctor Leonardo Sande nos dice hoy cómo debemos consumir los diferentes tipos de harina para el programa de hoy elegí hablar de harinas básicamente cualquier alimento que se pueda deshidratar y pulverizar se puede transformar en una harina por eso existen tantos tipos de harina la clásica harina de trigo la que estamos muy habituados a consumir en panificados pizza pasta pero también existe la harina de arroz de cebada de centeno de maíz y otras harinas con algunas particularidades como la de almendra y la de coco lo que sí es importante mencionar y quiero dejar bien claro que el grupo de macronutrientes principal de cualquier tipo de harina son los carbohidratos y que la cantidad de calorías que tienen las harinas en general son bastante similares entonces si una persona está siguiendo una estrategia low carb o bajas en carbohidratos que tengan como objetivo descender de peso o principalmente reducir la cantidad de carbohidratos que consumen en el día suplantar la harina de trigo por otro tipo de harinas no sería tan eficaz porque como mencioné la diferencia entre contenido de carbohidratos y calorías de la harina de trigo con la de arroz cebada o centeno son bastante similares indudablemente cada tipo de harina va a tener propiedades y beneficios que son muy buenos y son muy saludables pero van teniendo similares proporciones de carbohidratos las dos harinas que generalmente son más diferentes y tienen particularidades son la harina de almendra y la harina de coco porque en su composición tienen alto contenido de grasas vegetales y de excelente calidad siempre es importante recordar que las harinas en conjunto es importante consumirlas de forma integral integral viene de entero de consumirlas con todos sus cáscaras envolturas esto va a realizar una absorción más lenta del producto no va a generar este pico de glucosa inmediato una vez que consumimos el alimento y va a generar niveles de satisfacción por tiempos más prolongados también consumir la harina de forma integral disminuye el índice glucémico esta capacidad que tiene un producto de elevar la glucosa en sangre después que la consumimos y es una estrategia y un beneficio fundamental por ejemplo en las personas que tienen diabetes espero que estos consejos y estos conceptos sobre la harina sean de utilidad y lo puedan llevar a la práctica el control médico es muy importante para prevenir y detectar en forma precoz el cáncer así lo expresa el doctor Martín Yandian médico internista desde las instalaciones de emergencia 1 en esta oportunidad vamos a hablar de aspectos vinculados al chequeo médico pero específicamente al chequeo en cáncer formando parte del chequeo general de un paciente en el primer nivel de atención es importante tener en cuenta cómo se realiza el chequeo en cáncer que se tiene en cuenta la edad de los pacientes el sexo y los antecedentes familiares que pesan en cómo uno va a dirigir los controles a lo largo de la vida de un individuo específicamente como sabemos el cáncer es junto o inmediatamente después de las enfermedades cardiovasculares la causa más importante de muerte en nuestro país y en el mundo y también como sabemos tenemos factores de riesgo bien identificados donde podemos actuar para justamente prevenir llegar al final de esta película que es un cáncer establecido donde la mortalidad y la morbilidad es decir la alteración en la calidad de vida producto del tipo de cáncer de la magnitud del cáncer y de los tratamientos podemos prevenirlo dentro de los factores de riesgo se destacan por su importancia el tabaquismo claramente un factor totalmente prevenible que va a incidir en el desarrollo no solo del cáncer de pulmón sino en muchos tipos de cáncer los cánceres más frecuentes en general se pueden dividir en los que son más frecuentes en el sexo masculino donde predomina el cáncer de próstata le siguen el cáncer de colon y el cáncer de pulmón y en el sexo femenino donde predomina el cáncer de mama seguido por el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero en relación a este último al cáncer de cuello de útero tenemos un estudio que es muy eficiente para detectar lesiones premalignas y actuar de forma oportuna evitando el desarrollo posterior de un cáncer y para eso es necesario que las mujeres se realicen controles con papá nicolau según lo pautado en relación a la edad y los resultados de los papá nicolau previos a su vez tenemos otra forma de prevenir el cáncer de cuello de útero que es mediante la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano sabemos que el virus del papiloma humano es la principal causa por la cual se desarrolla el cáncer de cuello de útero y una vacuna que justamente previene la infección por ese virus es una herramienta fundamental para evitar el desarrollo del cáncer en relación al cáncer de mama es importante relevar los antecedentes familiares de cada paciente y así pautar cuando podemos iniciar el control que se realiza mediante la mamografía el cáncer de colon es otro cáncer frecuente en nuestra población y también es importante relevar los antecedentes familiares y realizarse de forma pautada a partir de determinada edad estudios mediante la sangre oculta en materia fecal y eventualmente con una colonoscopía dependiendo del resultado de este último así como de los antecedentes familiares de cada persona queremos recalcar el control con sus médicos de referencia de cabecera para justamente evitar la aparición de un cáncer con complicaciones que muchas veces terminan en una emergencia de más está decir que pueden contar con nosotros porque siempre estamos cuando más lo necesitan frente a cualquier situación de salud que les parezca que necesiten algún tipo de asesoramiento desde hablemos de salud los invitamos a participar del evento Montevideo Místico que se realiza los días 19, 20 y 21 de agosto de 13 a 22 horas en el LATU con una jornada muy especial el viernes 19 a las 19.30 horas se realiza el baño sonoro de Gontz donde todo lo recaudado en esta actividad será beneficio de la fundación Álvarez Caldeiro Barcia los esperamos a todos para colaborar con esta noble causa y también para pasar un buen rato en familia y nos despedimos agradeciéndoles el estar siempre presentes y enviarnos sus dudas y consultas que sin duda son un gran aporte para la selección de los temas que nuestros profesionales nos brindan nos volvemos a reencontrar aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!